te explique verdad mi contesta vejita se estan explotando solas siempre, todo dia con Flor pero yo estoy lista con mi Escribimbombili hoy vamos a ver pleito y voy para esa fiesta desbarazais tu es pues así o solamente una leche moderna tu pareces una joca mi niña con esa leche los Escribimbombili, algún problema desea rápido que ya yo quiero ir para la fiesta mi amor para ti nadie te mando a cambiarte ahora porque porque la fiesta casi va a empezar y tu no estas lista y yo te lo he visto hace rato 21 Julio trae la huesta porque tu no te pegas en la huesta porque tu no te pegas en la huesta ah ya terminamos no te pegas en la huesta pero no es así para que pegas en la huesta ay mi madre me hice dura de que haciendose ese lavado de pelo y ella no puede hacerlo mas ella debió de hacer eso mañana porque ella esta durando mas venga niña ya ya niña Milly tu no te has cambiado ni te has bañado todavía ahora que tu estas lavando la cabeza si todavía yo no me he bañado me voy a bañar ahora ah pues muerete que yo tampoco me he bañado ay caramba ay mi madre tu tienes que estar loca yo me voy a cambiar ella y yo también por tu no te ha bañado me baño ay mi madre que bueno que sera yo eh ay que pica verdad mi contato me esta explotando sola y todos los muchachos vienen para acá ahora porque yo les dije a ellos que les iba a comprar bizcocho les iba a comprar regalos y que mas yo les voy a comprar ah el helado esta allí adentro ahí pero si se lo ganan porque aqui va a haber fieta aqui viene piñata y de todo vamos a jugar el juego de la piñata y de todo pero si se puede también si no no va a haber de nada aquí asi que vamos a esto la piñata de la piñata la piñata de la escuela la piñata de la escuela espérense 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 desde que yo llegue me voy a comer todo el bizcocho y yo todo lo dulce de la piñata y yo toda la fundita y yo bizcocho ay con el lomba y yo me voy a comer todo el helado vamos que hace miren ustedes no se van a comer nada de eso soy yo que me lo voy a llevar y caminen es verdad el que llego primero el que llego primero cabos vámonos para la fiesta que están haciendo allí el profesor compro bizcocho helado de todo compro hasta dulce es verdad hoy vamos para allá hoy vamos para allá hoy vamos a comer de todo y si se pasa o no estamos presos pero vámonos que bizcocho vamos a comer vamos mucho cabos hoy se va a poner bueno esto y a la Angie que se prepare que le voy a dar su agua a la fiesta me soltaron gracias a Dios ay Dios estoy libre estoy libre hoy vamos a ir pleito y voy por esa fiesta desbaratazo no te dudes de mi mira que lindo estoy para la fiesta voy y hasta el bizcocho me voy a comer yo hu 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 sábado de salsa domingo de dembow siempre solo día con un flow sábado de salsa creo que ya estamos listos vámonos pero ya estoy lista con mis escribimbombinis vámonos si quedan bien ay que linda a lo que nosotros tenemos como nueve horas esperándolo ustedes pasan ustedes duran demasiado por favor vámonos que yo quiero a mi cocho sábado de salsa domingo de dembow siempre todo dia con un flow Sábado de salsa domingo de dembow siempre todo día con un flow siempre todo dia con un flow fiesta de la escuela 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 ¡SILENCION! tenen mi coño para hiervan una foto cuando ustedes llegan a la escuela que es lo primero? me llamo la fiesta ya ¿como fue? que se me llamo la fondesa ya 1 y por qué razón por qué son mí ¿por qué son tu yo verdad? Y yo en lo espié la piñata, ¿dónde está? hay piñata escúchame les voy a dar escucha a los que bailen ¿quiénes son los que bailan? ok, comencem ahí vamos a hacer bailar escuchen ¿ustedes no están escuchando? si ustedes saben bailar y yo no bailo nada pero que no tiene, vamos a hacer un trato ¿es huesado así o solente? uno de este momento tú pareces una hoja mi niña con eso leyes los screaming bobbilys, ¿algún problema? es screaming bobbilys ¿a quién no baila? ¿quién quiere el bizcocho? ok, el que no baile aquí no tiene bizcocho yo voy a dejar que no le van a bailar los bizcochos pero pero ¿cómo que no? no lo vamos a llevar el bizcocho pues pónganse ahí, a ver si saben bailar ¿qué? pónganse ahí, pónganse ahí a ver si saben bailar a ver si saben bailar vamos a ver si saben bailar esta música ¿cómo se baila? no, pero devuelven si no es porque el bizcocho chiquito no va a bailar ¿cómo saben bailar? ah no, pues no lo llevamos agarramos bullos cada uno espérense, yo me lo llevo yo ay, 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 ay viene la profe, viene la profe, es mi madre ¿por qué ella viene para acá ahora? yo no lo sé bueno, ay, ay, ay ay, ay ya ves yo, a rebaratar la fiesta ¿cómo fue? ¿cómo fue? parame eso, por favor ¿usted viene para acá qué? pero usted pero puede ser la profe ¿qué es esa niña? ¿qué hace ella aquí? no, no, no relaje pero qué espérate, espérate ponerme la lente bien porque no la veo ¿qué no la qué? no la veo ay, 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 ay lecho 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 esto es relajado esлю yo me iba a llevar el discojo y ahora hay que hacer una mentira no, es algo la mentira hermano sufre eso ya estaba relajada escúcheme Tobito hoy ok, sigamos ya, tienes que dejar el���is le voy a dar el discojo a todos los que bailen si ustedes bailan si bueno poi los que le dio el discojo para eso si vamos a hacer eso, yo voy a buscarle un plato ahora y yo le voy a servir a cada uno voy a poner a Adelaine que reciba a tu hijo así que voy a elegir la música ahora que nos venga vayan buscando una pareja como la que va a bailar ay, adivinen adivinen guapo ay, bizcocho vamos a ver bizcocho 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 vamos a ver, ¿quieren su pareja para bailar? si vamos a ver si hay que tener bizcocho si ¿ustedes pueden bailar de boca alguna vez? si se va a bailar de duro ay ay ah ay 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 ¡Rofo! ¡¿Cuándo vas a comer el bicocho?! ¡Voy! ¡Voy! ¡No hay que comer el bicocho! ¡No, pues yo voy a comer el bicocho y no se dan cuenta! ¡No hay que comer el bicocho! ¡Nos lo ganan el bicocho! ¡Nos lo ganan un aplauso! Tenemos que tener un espacio para nosotros que nos vamos a comer el bicocho ¡Háganlo fila! ¡Vamos ahí! ¡Ven a comer el bicocho! ¡Hagan una fila! ¡Hagan una fila! ¡No lo pido! ¡Los agarraron y las hembra faltan! ¡Los chiquitos delante! ¡Los policías conocían a mi bicocho especial! ¡Ven! 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 ¡Los policías salvo! ¡Más grandes! ¡Los chiquitos! ¡Los chiquitos! ¡Hay que no les den el bicocho a nosotros! ¡Van presos! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡En la fila aquí! ¡En la fila! ¡En la fila! ¿Tú quieres bicocho? ¡Sí! ¿Tú bailaste? ¡Sí! ¡Vamos a esto! Entonces, cuando vamos a hacer... ¿Nada quiere bicocho? ¡Sí! 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 ¡Vamos a hacer bicocho para pagar un bicocho! ¿Y es verdad? ¡Vamos a hacer bicocho! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Nada quiere hacer bicocho? ¡No! ¡Ey! ¿Están picando bicocho? Todo el mundo en silencio. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es un pedazote! ¿Para quién es eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Yo no saco a ti ni un pedazo! ¡Ay, eso! ¡No! ¡Ay, mi madre! ¡Dale! ¡Avarela! ¡Más rápido! ¡Y el profesor no pisa llegar! ¡Yo estoy loca por comerte! ¡Y yo también! ¡Mira! ¡Mira! ¡El profesor no pisa el piñata! ¡No puede ser rápido! ¡Sí! ¡La piñata! ¡La piñata! La piñata va a flotar. El primero que se coma el bizcocho. ¡Ya, profesor! ¡Sí, profesor! ¡Feliz! 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 Permiso, permiso, ok, ok, ok. ¡Feliz! 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 ella está llorando la gente tiene que escucharla llora porque ni llora me deja mira el becocho mira esta vaina ay hombre porque le quiero si tuve el becocho yo no quiero nada yo tampoco es lo que quiero hacer yo me voy a hacer policia no 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 escúchame no 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 hable con su esposa hola ya 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 ustedes tienen que hacer su romanticismo vamos a tratar la chimpeta vamos a tratar la piñata vamos a tratar la piñata que esta llena rafael 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 la piñata 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 silencio escúchame lo que vamos a hacer comandante comandante ahí viene ven escúchame estamos aquí reunidos para hacer la entrega formal de los exámenes de la piñata aquí están los exámenes la piñata la piñata la piñata la piñata la piñata oiga lo que vamos a hacer vamos a hacer un juego para que? ella va a ser la que la va a romper la piñata tu te vas a poner eso comandante con este espado comandante le digo que no te vas a caer le digo que tiene una galleta que? 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 ven alante lo comandante vamos a esto tiene que ponerse de aquí al lado que ven que soy yo tiene que agarrarla suave tiene que agarrarla suave yo también quiero pero ella tiene un palo ahí ella encontró uno el juego consiste en que cuando partan las piñatas lo que ustedes tienen que hacer agarrarla dulce es más yo tengo que agarrarla y para que se agarrarla? para agarrarla dulce prestemelo para yo vaciarla y llevarme a la mitad prestemelo ustedes tienen que hacer sus tigarajes porque yo también tengo que llevarme para la casa otro día con una fiesta para que tenga tigarajes lo meto preso tiene que ser palo oye que paso? 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 me dio un golpe me dio un golpe en oreja como que fui yo es preso esta mi postura es pausa esta mi postura es pausa esta mi postura es pausa algún problema? oye 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 no te gusta estar presa? tienes que respetar la autoridad espérate pero hablando aquí en serio a mi si me gusta y quien te saco de la casa a ti? a ustedes lo que pasa es que no y oye que pasa es que no okey vamo con las piñatas cuensales estamos corruptos no hagan silencio silencio asala que burros va hablar el que hable primero las pisteñas lo que dice es grosera ay no el canto no es así el burro asala que burros va hablar el que hable primero pero la piñata romperá, no hablaré a ninguno, la piñata la voy a romper yo, vamos a esto voy a decir que yo me acuerdo cuando yo rompí la piñata, vamos a decir que yo me acuerdo cuando yo rompí la piñata abajo el carro, cuidado profesor, con inmediato profesor dale 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 no le puedo dar porque es policía, vamos a decir, imagínense que aquellos fallos le de ahí hay policía porque yo lo haga así Angie, ponme la ropa profesor dale que tú pesas una, dos, dos, yo te haga así, dos y tú te vas a contar para ti ¿no pues? dos hey ¿están atentos? una dos eso, quítense de todas quítense una nomás que romper con la mano dos y tres ay ya, pero aquí se ha quedado la mitad, cálganme atrás se ha quedado la mitad aquí ¡Ahhh! 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 ¡Juego de otro! El primero, el que se pone de último no le da todo esto. Una, dos. Paren, córranme eso así, paren, se van a ensuciar. ¡Ehhh! Se van a ensuciar, por eso se van a ensuciar. ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahhh! 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 Ya, nada más cogido. ¡Ey! ¡Ey! Escúchame. ¡Ey! Pontejo al dulce a la piñata. ¡Ey! Escúchame. Ahora lo que vamos a hacer. ¡Pobre policía! ¡Ahhh! ¡Ey! 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 ¡Pontejo aquí! que ahora viene lo mas importante escuchenme escuchenme que viene lo mas importante suelten los dulces en banda por favor el helado ahora viene el helado gigante ¿estan listos? helado 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 ¿quiere paleta? ¿quiere paleta? ¡Ay corona! Es un romanticismo no lo 노력es se cumprir Es un romanticismo pero es el pro porque no llega el helado helada ¡el pro! ¡Viene viene viene! Ay ¡ què? no ¡ became y i 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